Creo que las palabras que dijeron las autoridades reflejan muy bien lo que significa Malvinas para el pueblo argentino. Y en esto la provincia de Río Negro es señera en respetar los derechos de nuestros combatientes por levantar Malvinas, no desde el hecho de la guerra, sino como una historia que tiene 500 años y particularmente los más de 200 años de nuestros como república. Y rescato por último las palabras que dijo el director de veteranos de nuestra provincia, el polaco, que dijo que Malvinas la vamos a recuperar desde las aulas. Me parece que ese es el mensaje trascendente y transformador. La verdad es que nos sentimos sumamente privilegiados, honrados, de que este congreso pueda llevarse a cabo aquí en Río Negro y aquí en esta ciudad de San Carlos de Barilo Serán tareas reflexivas durante todas estas dos jornadas y bueno, será un camino a transitar en estos nuevos paradigmas sobre lo que es la soberanía sobre las islas. Muy felices porque también la legislatura lo ha declarado interés este evento tan importante con la presencia de la gobernadora, de todas las autoridades nacionales y provinciales y fundamentalmente de los veteranos que están aquí presentes. Siguiendo en la defensa de los derechos de la República Argentina, pero fundamentalmente, como lo dijo Rubén Pablós, son nuestros jóvenes los que van a seguir defendiendo y seguramente si vamos a recuperar Malvinas va a ser por ellos y a través de la educación. Tanto para el Poder Ejecutivo como para la legislatura de Río Negro es importantísimo que el primer congreso nacional de la causa Malvinas y de la soberanía nacional se haga también en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Hace tiempo que la provincia de Río Negro es un faro y un ejemplo en distintas políticas públicas que se vienen implementando para así poder mantener la concientización acerca de lo sucedido y también la reivindicación constante acerca de las Islas Malvinas argentinas. También es importante resaltar la reflexión y lo que a través de todos los docentes directivos se van a llevar para continuar en las aulas permaneciendo con esta reivindicación y también con una cuestión importante de resaltar con lo que significa la soberanía argentina en la Antártida y en el territorio de Malvinas. Gracias.